Tengo meses diciéndole a todo aquel que me escucha en mis trabajos que esto se acercaba y pues no hay mucho que podamos hacer como quiera, ¿verdad? Sabíamos, algunos pocos sabíamos que esta crisis venía y en cuanto empezara la guerra y muchos problemas económicos estaban ocasionando y toda la gente en este país feliz con sus estímulos del gobierno que esos estímulos en realidad eran para las tiendas, no para las familias porque es tan poquito, todo está tan caro y los sueldos no han subido muy poco recientemente en el estado de Georgia se dieron 5 mil dólares más a los sueldos pero no habían dado un aumento en años, en años y la gente empieza ganando 27 mil dólares por año profesionistas y graduados de la universidad que quieran trabajar con el gobierno el estado, eso es lo que pagan y ahora, bueno, pues ahora les van a pagar 29 mil al año la gasolina está casi a 3.98, casi 4 dólares por galón ¿Quién puede llenar un tanque de gasolina a ese precio? las rentas están, un apartamento de dos recámaras entre 1.500 y 1.800 dólares y yo no veo que nadie se queja, todo el mundo está contento y yo no veo el aumento en los sueldos, el diésel estar 5 dólares las cargas que se pagan están mal pagadísimas este sistema se está quebrantando y la gente como si nada como que tienen lleno su corazón y sus mentes están con un callo enorme donde no están pensando o no están percibiendo han de decir que qué hacemos, podemos hacer mucho pero la gente no le importa, no le importa siguen cobrando y cobrando más ya están cobrando doble, triple, cuádruple en los artículos más necesarios los sueldos están por los pisos, ahora por los sueldos, perdón esto es lo que estamos echando de gasolina esto es lo que me cobró la pompa de la gasolina más barata y esta es una gasolinera en el Walmart en la Walmart le decimos nosotros son unos 100 dólares de gasolina ni siquiera estoy echando todavía diésel 98 dólares increíble nadie se queje está haciendo aire, es un día en Georgia nadie se queja y dicen, bueno, ¿de qué nos vamos a quejar? la gente está acostumbrada a que nadie se queje de nada los sueldos, pues no vayan a trabajar los camioneros como nosotros pues no echemos cargas no es un robo es un desasiego que la gente no les importe que no estén percibiendo lo mal que está la economía ¿qué vamos a hacer con estos sueldos? este país no es de primer mundo para todos aquellos que se creen que estamos en la mejor situación y en el mejor país y estamos muy bendecidos porque Dios es bueno, es grande y siempre nos da alimento y tenemos un techo y tenemos un vehículo tenemos todavía trabajo pero un trabajo que no está funcionando en mi casa entran muchos sueldos para poder mantener yo no me puedo imaginar las madres solteras los papás solteros las familias que solamente tienen un ingreso y tienen muchos niños es increíble esto no es bueno y si a Estados Unidos le da un poquito de resfriado imagínense cómo va la economía a ahorrar a guardar a sembrar a producir su propio alimento gente porque viene viene ya llegó ya llegó para todos aquellos que están agarrando sus reembolsos y están yéndose de vacaciones y están comprando lujos no nos va a durar mucho el gusto y no va a haber quien nos ayude y no va a haber alimento ya hay muchas cosas que no hay en las tiendas se está cumpliendo la gasolina gasolina barata en el lugar más barato que es la gasolinera de la Walmart a cuatro dólares tienen meses diciéndolo yo lo he estado diciendo a todos mis clientes a todos mis conocidos a toda la gente que nos conoce prepárense porque viene la época de mucha escasez Dios es bueno y no nos va a dejar pero van a ser tiempos muy muy difíciles las misericordias de Dios son grandes y son nuevas cada mañana a hincar rodilla a buscarle más a dejar todo lo superficial y todos los gastos innecesarios viene ya llegó ya llegó no es que venga es que ya llegó Dios les bendiga no es que no es